Bueno, y siguen los cuestionamientos por la libertad condicional otorgada a más de 1.800 reos en todo el país. Este miércoles la ministra Javiera Blanco declaró que si la agenda corta hubiese estado funcionando, muchos de ellos no estarían en libertad. Queremos conversar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto precisamente con el director general de Gendarmería, director nacional de Gendarmería, Tulio Arce. Director, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Director, la comisión de los jueces que otorgó estas libertades, ¿incumplió la ley? No, es facultad del Poder Judicial poder otorgar estas libertades. Hay que tener presente que la libertad condicional es una ley que rige en Chile desde el año 1925 y que Gendarmería ejecuta la ley a través de la presentación de los postulantes a esta libertad condicional. Y quienes son los postulantes que pueden postular efectivamente a la libertad condicional son aquellos internos condenados que tengan ya la mitad del tiempo de su condena cumplida, tengan en los tres últimos bimestres buena o muy buena conducta, además de haber ido a la escuela del penal y tener un oficio o un trabajo al interior del establecimiento. Teniendo estos cuatro requisitos, ellos están en condiciones de postular a la libertad condicional. Estas listas de personas que reúnen estos requisitos son enviadas a la comisión integrada por los jueces y ministros de la Corte de Apelaciones, quienes en definitiva evalúan caso a caso, además señalar que estas carpetas de los internos postulantes van acompañados también con un informe principalmente psicosocial de nuestros profesionales que entrevistan a cada uno de los internos y realizan un pronóstico de cuál va a ser su comportamiento si obtienen esta libertad condicional. Y ahí es donde ellos sugieren si es recomendable o no que se tengan esta libertad, pero que es un informe que no es vinculante a la decisión de la comisión. Este es el problema, director, porque de acuerdo a la ley que usted menciona, que es del año 1925, sufrió una modificación el año 2014, eso está en vigencia desde septiembre de 2014 y solamente establece estos cuatro criterios que usted mencionaba, pero no establece en ninguna parte que los jueces deban considerar esta recomendación que hace Gendarmería, porque un preso, un reo que tuviera una alta peligrosidad, como ustedes dicen, que muchos de ellos que han sido liberados han cumplido, puede haber cumplido la mitad de su condena, puede haber tenido conducta irreprovechable, puede haber aprendido un oficio y también asistido a los talleres. Sin embargo, no está en ninguna parte de la ley que los jueces deban considerar el informe hecho por Gendarmería. ¿Dónde está entonces el error? No, no hay ningún error. Aquí, como les señaló, nosotros damos cumplimiento a la ley. El informe no es vinculante a la decisión de la Comisión del Poder Judicial. Gendarmería lo que aquí hace es obedecer y no cuestionar la decisión del Poder Judicial. ¿Debería entonces ser parte de la ley que los jueces consideraran este informe psicosocial que hace Gendarmería caso a caso? Podría ser alguna alternativa, pero no me corresponde a mí referirme a ese tema. Ahora, ¿usted a qué atribuye que los jueces hayan tomado en consideración estos, aparentemente hayan tomado en consideración estas recomendaciones de Gendarmería el año anterior y no este? Como les señalo, estos son criterios de la Comisión que yo desconozco cuáles son los criterios. La presentación del informe se hace todos los años, cada semestre, que hay postulación a la libertad condicional. Por lo tanto, que se tomen en cuenta o no, no me consta tampoco. Por lo tanto, no podría referirme a ese tema tampoco. Ahora, ¿usted sí se puede referir a quiénes eran básicamente, cuál era el perfil de estos 1.800 reos que quedaron en libertad? Nos llama profundamente la atención, como a usted, como a la Ministra de Justicia, lo que ocurrió en Valparaíso, donde más del 90% de los que postuló obtuvo esta libertad condicional. ¿Cuál es la característica de los reos que obtuvieron esta libertad? Porque vemos casos sorprendentes. Bueno, efectivamente, cuando las personas que postulan a esta libertad condicional, aquí hay un abanico de diversos delitos. Pero nosotros quisimos hacer mención de que hay algunos casos de personas que están clasificadas como de alto compromiso delictual, según la clasificación que hace Gendarmería de Chile y que tiene relación con la reincidencia en el delito, con que son personas refractarias y tienen algunas características que no lo hacen confiable para la reinserción social. Y en ese sentido, nosotros, efectivamente, solamente en Valparaíso tenemos una estadística que habla de 109 personas con esas características. Además de otros casos, como cuatro personas que están condenadas con cadena perpetua, que también obtuvieron el beneficio y algunos casos, como decían, 101 personas vinculadas a delitos sexuales. Entonces, eso fue un dato y que, en el fondo, lo ha pedido aquí la comisión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que lo aporte Gendarmería. Gendarmería tiene esa información y está trabajando esa información a nivel nacional. Hoy tenemos que ver que algunas comisiones todavía no han cerrado el proceso. Hay fechas hasta el 11 de mayo para cerrar los procesos. Por lo tanto, la información estadística, la información dura a nivel nacional, aún no la tenemos a mano. Por lo tanto, solamente en Valparaíso hay 109 personas que son liberadas, que son personas de alta peligrosidad a juicio de Gendarmería, y que eso no fue considerado en el informe de los jueces. Nosotros los clasificamos. O sea, nosotros podemos decir que esas 109 personas están clasificadas como de alto compromiso delictual. Y, bueno, como le señalé anteriormente, los informes nuestros no son vinculantes a la decisión de la comisión. Y, por eso le pregunto, ¿debieran ser vinculantes a raíz de lo que hemos visto? Porque solamente los jueces se atuvieron a los cuatro criterios que establece la ley. Bueno, como le señalo, nosotros no integramos ni somos parte de la comisión. Por lo tanto, no sabemos si la comisión revisó o no los informes. Probablemente lo haya revisado, pero no así la decisión igual haya sido distinta o con otro criterio. Ahora, de acuerdo a los recursos que tiene Gendarmería, ¿cómo hacen estas evaluaciones con esta cantidad de reos que piden este beneficio de la libertad condicional? ¿Qué calidad tienen esos informes? Bueno, nosotros tenemos profesionales altamente calificados. A eso hay que serlo presente, que nuestros profesionales, psicólogos, asistentes sociales, en definitiva, todos los de las áreas técnicas de Gendarmería, son personas con una experticia y de excelencia y de muchos años de trabajo de trato directo de la población penal. Que aprovecho de hacerle un reconocimiento a cada uno de ellos. Pero señalarle que el trabajo para presentar los postulantes o los postulados para la libertad condicional no es un trabajo de semana, sino que son trabajos de meses. O sea, para poder entregar la información para este periodo, tuvieron que empezar ya en enero y febrero a trabajar y entrevistar a cada uno de los internos para poder tener un informe seguro, un informe cierto y un informe profesional. Por lo tanto, la confiabilidad de los informes de nuestro profesional es absolutamente cierta. Pero podemos decir que todo ese trabajo fue en vano porque los jueces no tienen la obligación de revisar esos informes. Nuestro trabajo yo creo que nunca es en vano. Que sean considerados o que sean vinculantes es otra cosa. Pero el trabajo que realiza Gendarmería jamás es en vano. Director, hay una duda que tengo. Usted hablaba de que había cuatro reos que obtuvieron la libertad condicional que estaban condenados a presidio perpetuo. ¿Cómo puede ser entonces que hayan obtenido la libertad? Porque habían cumplido la mitad de la pena, pero tendrían que haber además pedido, digamos, que a este beneficio adicional se le considerara la libertad condicional. ¿No es automático o me equivoco? No, hay que considerar que los presidios perpetuos en Chile, un presidio perpetuo simple, con 20 años de haber cumplido de condena, puede postular a la libertad condicional. Y en estos casos sí, habían cumplido los 20 años y por lo tanto estaban dentro de lo que le faculta la ley de poder postular a la libertad condicional. Ahora, ¿usted espera que a partir de esto, en los casos que se tienen todavía que resolver de aquí, como usted decía, al 11 de mayo, ¿el criterio cambia? Es que lo que pasa es que los criterios no han sido los mismos en todo el país. O sea, aquí nosotros vemos un aumento explosivo en la región de Valparaíso, en Iquique, en Santiago y Concepción principalmente, pero el resto del país mantiene la media de cómo se ha aplicado la libertad condicional en forma anual. ¿Y a qué atribuye este aumento que hubo explosivo en Valparaíso? Es lo que conozco. Como le digo, desconozco los criterios que se aplican. Nosotros solamente cumplimos con llegar el listado de las personas postulantes y los informes profesionales de nuestros técnicos y profesionales de gendarmería. En Valparaíso, ¿las cárceles tienen un especial nivel de hacinamiento? Nosotros podríamos decir que los establecimientos penitenciarios del país tienen sobrepoblación. Cuando hablamos de sobrepoblación, significa que la infraestructura penitenciaria fue construida y su diseño va enfocado a una cantidad de población penal, pero esa cantidad ha sido sobrepasada en algunos porcentajes y eso ocurre en todo el país. Sin embargo, gendarmería permanentemente está creando espacios, o está buscando la forma de que a pesar de eso, ejecutar como corresponde la condena, pero además de eso, aportar y contribuir a la reinserción social. Nosotros somos los primeros en querer establecer una política penitenciaria que vaya en sintonía con la política criminal del país. Nosotros también somos convencidos que a través de una efectiva reinserción social, definitivamente eliminamos la delincuencia en el país y creo que es la forma también de contribuir a la seguridad pública. Sí, director, preguntándole básicamente a qué atribuye usted que en Valparaíso se haya disparado este criterio y que más del 90% de los reos que solicitó la libertad condicional se les haya otorgado. Mi pregunta es, ¿es en Valparaíso las cárceles están más hacinadas como para que eso eventualmente haya sido un criterio de decisión de los jueces? El espíritu de la ley de libertad condicional no va relacionado con el hacinamiento, va relacionado con un premio o con un incentivo al buen comportamiento y a la intención de querer cambiar del condenado, pero jamás con el hacinamiento del establecimiento. Ahora, y se lo vuelvo a preguntar, dentro de los cuatro requisitos que se establece por ley, ¿debieran agregarse otros también por ley? Eso es materia de ley que tendrían que estudiar las personas, los juristas o las personas que estén más relacionadas en ese tema. Yo creo que los cuatro puntos que hoy día, o los cuatro requisitos que hoy día tenemos, creo que son apropiados, simplemente que a lo mejor hay que tecnificar un poco más, a lo mejor la evaluación de la conducta, pero en definitiva creo que los requisitos que hoy día tiene la ley han servido, han sido apropiados. Nosotros tenemos un estudio de reincidencia desde el año 2011 al 2013 y nos señala que aquellas personas que egresaron por libertad condicional tuvieron un 13,8% de reincidencia, o sea, vale decir, casi 87% de no reincidencia. Y eso se contrasta totalmente con el sistema cerrado, que tenemos casi un 54% de reincidencia. Entonces, no podemos decir que a lo mejor que los factores o los requisitos que se están considerando para la aplicación de la ley alta condicional sean malos, porque si vamos a las estadísticas tenemos menores niveles de reincidencia. Claro, pero algo falló porque de Valparaíso hay 109 que son de alta peligrosidad que sí obtuvieron el beneficio. Claro, ahora tenemos que esperar que producto de este aumento explosivo, si la evaluación de la reincidencia va a ser la misma de los estudios que hemos tenido en años anteriores. Muy bien, director Tulio Arce, director nacional de Gendarmería, Muchísimas gracias por este contacto con CNN a esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. Gracias.